El coronel Gustavo Adolfo Martínez Busto se refirió acerca de la captura a un sujeto quien generaba presencia sospechosa cuando transitaba por el barrio San Silvestre. La oportuna información suministrada por parte de la comunidad alertó de manera inmediata a la Policía Nacional. Gracias a los diferentes controles que desarrolla el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la oportuna información recepcionada a través de la red de participación cívica en el barrio San Silvestre, el puerto petrolero de Barranca Bermeja, se logra la captura de una persona quien al practicarle un procedimiento de registro a personas se le incauta, se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 la cual no presenta ningún tipo de documentos que acredite permiso para aporte o tenencia. Esta persona se encuentra en este momento en las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará su situación jurídica. Importantes resultados en cuanto al tema de hurto, la gran cantidad de delitos se viene presentando mediante la utilización de armas de fuego. De forma inmediata el cuadrante del sector ubica a este sujeto y al realizarle un registro le haya en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 con un proveedor para el mismo. Recordamos a toda la comunidad del Magdalena Medio, especialmente en Barranca Bermeja, la utilización del número de emergencias 1, 2, 3 y los números únicos del cuadrante con el fin de poder atender los requerimientos ciudadanos en una forma oportuna y de esta manera poder verificar informaciones como esta, que gracias a una información inmediata El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego.